No vuelvas más, yo no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer ¡Fentilosa! ¿Cómo dice el público? ¡Fentilosa! No vuelvas más, yo no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que si mi amor eras feliz Mentías y me venidas, que me trabaste mi amor Mentías y yo te creía, que me destrozaste una razón Con tus mentiras ¡Lashtun! learning de tanto por tu querer ¡Fentilosa! ¡Fintilosa! ¡Fentilosa! Duero me detes merces y ¡Ambarito! Cuando escuchas el niño mi hermano Ella dice, es venezolano Sí que tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escuchas el niño mi hermano Ella dice, es venezolano Sí que tiene fuego en la cintura Amparito 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 Y el hombre se le grita Amparito Oye, se llama ustedito Amparito 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 Con el mano arriba Se va a ser un niño de solteira A ser un niño de ese Quien se vea la marea E ahora, os ames embarazados Con mi papo, por favor Vaya y un vallar todo E ahora, si yo no yo Mi madre se va a ser un niño Y la salida Ahora Te levanté la mano, te levanté la mano Si lo tengo yo Por Vai Que le va a ser un niño deだ Ley a la mano, te levanté la mano Y la salida Que le va a ser un niño de la mano Y la salida No, qué le va a serucho Que le va a ser un niño de la mano No, qué le va a ser un niño de la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Dejame un burrito, un barro y un barro! ¡A mí lo mejor que no eres! ¡Vale! ¡Bien! ¡Atención!